Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hacer el esquema de conexión para el nuevo Chromecast cuarta generación, el Chromecast con Google TV y lo vamos a probar en el TCL P8M para ver cómo son los setups y las configuraciones. Bien, lo primero vamos a ver, fíjense ustedes qué detalle, las pilas, también blanca, todo este Chromecast es snow, nieve, el color nieve, hasta las pilas, las baterías las trae del mismo color como un detalle que te brinda Google. Bueno, colocamos las baterías, cerramos el compartimento de la batería, se enciende una luz LED que está aquí abajo, como que está ya funcionando el control remoto, tiene las baterías correctas. Ahora lo que vamos a ver, fíjense en el cable también tiene un agarre que está muy interesante, no es una simple goma sino que es como un plástico, un plástico para ver de acuerdo al largo de donde esté el cargador hacia el Chromecast con el conector USB tipo C donde nosotros lo vamos a conectar y ya ahí está conectado y luego tenemos el terminal, el conector HDMI. Bien, ahí ya está todo preparado, lo único que tenemos que hacer es conectar en un TV, en este caso lo vamos a hacer en el TCL P8M, el conector HDMI en una de las entradas HDMI, luego vamos a conectar esto en un tomacorriente, obviamente 220 volts, y ya vamos a ver cómo son los setups. Bueno, como les decía en el video del unboxing, podemos utilizar el cargador que era como yo les decía con el Chromecast Ultra, si yo no utilizaba bien el cargador, a veces si lo utilizaba con la alimentación del mismo TV de la entrada USB 2.0 que trae el P8M, a veces no conseguía la mayor capacidad de Cast, o sea el 4K, pero en este caso voy a probar, en vez de usar el cargador voy a conectar la otra parte, ya la otra parte del Chromecast está conectada al HDMI, a una entrada HDMI y esto lo vamos a utilizar como alimentación desde uno de los puertos USB, las entradas USB que tiene el televisor P8M, lo voy a conectar ahí. Bueno, una vez que lo conectamos, como ven, ahí aparecen las luces LED del Chromecast, que está en amarillo y en blanco, estará esperando para que sea configurado a través del televisor. Ahora yo, como te les dije, el esquema de conexión, conecté el USB en la entrada USB 2.0 del TV, y lo otro obviamente en la entrada HDMI. Vamos a ver, ahora seguimos con las configuraciones en el TV. Bueno, como pueden ver, ahí me está dando un error de alimentación, y están muy muy claros los esquemas, que si uno conecta el Chromecast como yo lo hice, con la entrada USB alimentado desde el televisor, no va a funcionar. Y ahí te dice a la derecha que para que funcione hay que conectarlo, como yo te decía al principio, que me pasaba con el Chromecast Ultra, con el cargador oficial que te manda Google para que funcione. Así que esto es un tip y una recomendación, que obviamente si no lo haces así, no te va a funcionar. Esto con el Chromecast Ultra no me sucedía, lo que sí notaba es que si lo alimentaba de esta manera, en que acá me dice que es incorrecto, no recibía señal 4K, solamente podía recibir hasta Full HD, o sea 1080 píxeles. Vamos a hacer la conexión correctamente como nos indica este. Muy bien, una vez que conectamos con el cargador oficial, ya tenemos lo primero que vimos, en el caso mío es que ya está la señal emitiéndose en 4K, eso es lo primero que ha mostrado, y ahí están viendo el primer setup del Chromecast con Google TV. Acá estamos ya viendo el logo con el cual nos está presentando la pantalla inicial del setup de este nuevo Chromecast 4K Ultra HD HDR con Google TV.